Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox y estamos aquí con Cristal, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues bien chicos, y mejor si llegáis a 2000 pedazos de likes, que veo que en el último sí que habéis llegado Y bueno, chicos, estoy a punto de la victoria 900 Y también os tengo que decir una cosa, si me veis un poquito así todavía, pum pum, es que ayer estuve un poco con fiebre No estuve malo, realmente, estuve con fiebre y bueno, ese día tonto que te da También a lo mejor puede ser porque pusimos mucho el ventilador todos estos días, estaba refrescando Y claro, al refrescar y ventilador, pues el contraste este que hubo, de hecho ahora estamos grabando hasta sin ventilador Que no escucharéis ni el zumbido del ventilador de fondo seguramente Y a lo mejor un poquito de eco en queda, pero bueno, tenéis que entenderlo hasta que traigan el resto de cositas que quedan Que eso quitará eco también, no pasa nada Y nada chicos, pues llegad, ¿vale? Llegad, porque he visto que sí que llegasteis ayer Y me haría ilusión de que fuerais llegando Lo que tenéis que darle mucha caña también es a Valkra Subs y Valkra Z, por favor Darle caña y llegar ahí al reto de likes y 100 retweets en Twitter para que haya esa Yandermes Madre mía, el primero y eso que voy aquí de charla Soy una máquina de ganar Madre mía, que me acerco a 900 ricos, ¿tú qué opinas? Porque yo no llego contra el principio, me han bloqueado un montón y no he conseguido yo Cristal no ha llegado al final Bueno, ¿te vienes aquí conmigo? Pues bueno chicos, también tengo que avisar, ¿vale? De aquí a poco se van a venir vídeos Bueno, ya se están viniendo vídeos nuevos al canal Pero se va a venir pues de nuevo algo, por ejemplo, con la Wii Hay un reto que le debo a Cristal todavía, que lo veréis en el canal Que me ganó ella y hay que echar una partidita a los bolos Bueno, una Depende lo que dé, ¿sabes? O sea, a lo mejor una o dos partidas a los bolos A ver qué tal va cada uno, a ver cómo conseguimos quedar Tiene que ver el vídeo bien, eh, nada de saltar Lo que os conozco Y nada chicos, a ver si lo conseguimos Hoy estoy ya Bueno, que yo sepa, yo no me noto con fiebre Ayer sí que me notaba Yo tengo un truco, ¿vale chicos? Os digo mi secreto Si vosotros me veis A ver, no es 100% el caso Pero si yo me encuentro ¡Ay! ¡Ay! Si yo me encuentro medio raro, ¿vale? En el caso de que yo me encuentre medio raro, medio mal Medio, uff, ¿sabes? No estoy fino Si tengo los ojos brillantes o muy brillantes Es que tengo fiebre Depende cuánto los tenga de brillantes Tengo más o menos No me falla O sea, ayer dije Le dije a Cristal Tengo un poco de fiebre Y me dijo, me tocaba y me decía No, esta es normal Y le digo, no Ponme el termómetro Tengo que tener más o menos Unos 37,3 Que es muy poquito Pero ya es algo Me puso el termómetro Y no era el digital, ¿vale? Es un termómetro de mercurio De los buenos De los que te ponen O te ponían al menos antes En el médico y tal Pues me lo puse Que tenemos ahí en casa Y tenía 37,3 clavado ¡Claradísimo! Que decía Cristal Madre mía Y es verdad Siempre acierto lo que tengo más o menos Me acuerdo cuando hace tiempo Estuve malo Que tenía 38,5 O casi 39 Y decía Es que tengo que tener 38,7 Y lo clavaba prácticamente a la décima ¿Sabes? Un crack, chaval Un crack Por cierto Salir Y disfrutar del agua Pues eso, chicos Y... Tuve luego 37,5 No llegué a 38 Pero bueno Algo había Mejor descansar Yo quería grabar Pero dije mejor Porque, claro Estás grabando Estás animado Y el coco al final ¡Uh! Vale Y dije mejor Nos calmamos Vale Relajamos No os prometo Que sí que tenía un poco de temble Que estaba un poquito Con el temblorcillo Y yo decía Uy, que no vaya más Yo decía Uy, que no vaya más Pero bueno No fue Eh, Cristalera Hola ¿Qué tal? Bien, acabo de llegar a dos Pues mira Ese se acaba de mover, chaval ¡No! ¡Ahí está! Vale ¿A dónde? ¡Uy, está! Vale, vale, vale Este hay que darle allí Ahí va, ahí va Bueno, si escucháis Al vecino, chicos Que el vecino Se ha puesto de abrazo Ahora con el taladro No es como taladro El desgraciado ahora Pero bueno, oye También hay que pensar Que es fin de semana Que es domingo Y que, bueno Y que hoy no se hace Se hace cualquier otro día De la semana Sí, no va a haber El fin de semana Y bueno, supongo Que el fin de semana Será el día Que no trabajen O lo que sea Y se dedican A dar por culo Al vecindario Pero no pasa nada Cada uno hace Yo tengo que hacer taladros De aquí a no mucho Por el salón Y por algunos sitios Oh, este me lo hago bien Este te lo hice La última vez ¿Te acuerdas? Sí Y bueno, chicos Lo conseguiré hoy No sé Vamos a hacer una cosa Mira, van con el coche Los pica piedras Yo la peña Voy a subir Hasta arriba Si lo consigo, ¿vale? Y vamos a espetear A Crystal A ver qué tal lo hace Quítate de hablar Con el altavoz Esa no mía Vale No sé qué de my friend Dice el robot Es que hablan Con la voz rara esa Que es horrible Bueno, chicos Creo que de primera Ya me lo he hecho Así que Vamos a ver a la cristalera Vamos a dejarla tranquila ¿Vale? Vamos a ir hablando Nosotros de nuestras cosas Bueno, la idea era buena Va orientándose Lo tenías tan fácil No, a ese no A los que están por llegar al centro No a los que han sobrepasado al centro Y se va al que sobrepasado Vale, ahí Tranquila Tranquila Y saltando atrás No Mira que lo tenía fácil Para saltar Pues bueno, chicos Lo he dicho Ahora ya estoy Ya me encuentro mejor Muchas gracias por el apoyo Por el ánimo Que me habéis dado todos De verdad Lo siento si ayer por la noche No hice streaming en Twitch Hoy de hecho Espero estar haciendo Streaming en Twitch ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos grabando No te lo has pasado Manca No aprende la nunca Tampoco hace caso Con lo cual ya no me vale Eso de explicárselo Hoy, chicos Estamos grabando los vídeos Solo a 1 y 24 Ahora mismo Del mediodía Ya queda poco para comer Al mediodía ¿Vale? Estamos grabando los vídeos ahora Los de hoy ¿Vale? Y grabaremos después de comer Por la tarde Grabaremos Los que veréis mañana Porque siempre llevamos Un día de antelación ¿Por qué? Porque si no hiciéramos eso Ayer no hubierais tenido vídeo Porque estaba malo Bueno, estaba malo Estaba con fiebre No estaba malo, repito Te encontrabas mal Me encontraba mal Y tenía un pelín de fiebre ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si no grabamos Lo del día siguiente No tenéis vídeo Ayer hubiera pasado eso No hubierais tenido vídeo Con lo cual Por eso esta tarde Grabamos lo de mañana Y si mañana Esperemos que no Pasase algo Al menos lo de mañana Estaría cubierto Pero, ¿qué pasa? Que también Habréis visto Que Cristal Seguramente Habéis comprobado Que ha hecho directo Pues es un día de locos Grabando por la mañana Comer Grabando por la tarde Renderizar los vídeos Prepararlos Dejarlos todos listos Y Cristal empezar El directo A las 8 8 y media de la tarde Que lo habrá empezado Supongo Y chicos Y seguramente ahora Estemos nosotros En streaming por Twitch Que si no hemos terminado Pues poco faltará Para que terminemos Así que veniros a Twitch Ya lo sabéis Canal Locazo86 De todos modos Habréis visto Que habré dejado Si he hecho streaming Habré dejado un aviso ¿Vale? De que estamos en streaming En Twitch Con lo cual Es un día de locos hoy Ha pasado Cristal Y yo llego ahora Para la victoria 900 Chaval 900 victorias Tío Veo una cosa Súper mal ¿Vale? Y voy a explotar Hola Soy un creeper Y estoy haciendo un gameplay ¿Vale? Oh Ah Ese es el de bajar Vale Pues veo una cosa Súper mal ¿Vale? Y el creeper La ve también mal Hola Esta camiseta Me la regaló Creo que mi primo Que me dijo Es una talla grande No sé qué ¿Qué te gusta? Y a mí me gustan Las tallas grandes Realmente a mí Ey ¿Qué pasa? Nigga de dos Nigga Sí, sí Y a mí me mola Igualmente me mola La ropa ancha Porque me la pongo Para grabar Me la pongo Para salir Me da igual Y me la pongo Para dormir Es que me da igual Yo soy una persona Chicos Que si tengo que sacar Por ejemplo La basura O tengo que ir Abajo A comprar comida O algo Porque Yo qué sé Es un momento Que vas a salir A comprar Pues voy con lo puesto Con los pantalones De deporte Y con una camiseta Tal cual A mí me da igual A ver si ahora Tenemos que ir a cualquier lado Y tal Pero bueno A ver un poco Lo único que hago Es que antes de salir Tengo que beber agua Siempre Beber agua Ir al baño O al revés Y cuando bebo agua Si es para salir a la calle Y bebo agua ¿Vale? Bebo agua Y es para Pedazo de vaso Chicos ¿Molan mis vasos? O sea Pedazo de vasito Si bebo agua Y es para salir a la calle Siempre me mancho ¿Qué dices? Locazo Es agua No pasa nada Ostras En esta camiseta Me daré igual Pero en una blanca Se ve la mancha Más oscura Con lo cual Dices tú ¿What? Ahora no es para salir Veréis que no me mancho ¿Eh? Pero es que La cuestión en sí Si fuera para salir Me habría manchado No sé cómo No sé por qué Me hubiera manchado Me hubiera agoteado La cuestión en sí ¿Qué es? Me hubiera agoteado Ah vale Pues eso Y nada Que día de locos Y tranquilos Que vamos a hacer Streaming en Twitch Toda la historia Os voy a hacer Al menos yo Fue un día Que estaba un poco de fiebre Y me estaréis preguntando Muchos a lo mejor En el vídeo Porque vendréis Eh Recientes Calentitos De haber visto Que Crystal Ha hecho directo Que por cierto Habrá sido ¿De qué? De Roblox ¿No? Es que como lo estamos Grabando antes Es de Roblox Vale Y me vendréis calentitos ¡Locazo! ¿Cuándo vas a hacer Directo de Roblox Tú en Youtube? Cuando lleguemos en Twitch A 10.000 seguidores No me Ya lo dije Tenéis que dar mucho Apoyo en Twitch Y si llegáis De normal Al reto De Mira te gano por poco Si llegamos al reto De likes Que madre mía Os cuesta un montón Y los de Roblox Últimamente Si se está llegando más Pero los de Valkraft Z Y Valkraft Sub Os cuesta Y me alegro mucho Que el Humans Fall or Flat ¿Cómo se llame? ¿Vale? No me sale Fall Fall Flat ¿Vale? Que os esté encantando No como aquí están las judías Me alegro mucho Porque A mí me encanta el juego La verdad que de niveles Y ojo Porque vamos a hacer Algunos niveles También en el canal De Cristal Es decir Lo grabaremos Y Cristal Lo subirá en su canal Mucho cuidadito Porque se puede venir En los dos canales Cuidado No os lo perdáis Y eso Directo de Roblox Yo en Youtube Pues De momento Hemos hecho Algunos en Twitch Algunos directos de Roblox En Twitch De momento uno Tenéis que estar atentos ¿Vale? A ver si no hay campers aquí Tienes que estar atentos Y cuando yo vea Que se llega al reto de likes Pero en todos los vídeos No solo en Roblox En todos los vídeos Me animaré a hacer directos De Roblox Y demás cosas En Youtube ¿Has hecho dos? No ¿De qué? ¿De Twitch? Puede ser, sí Mira, mira el campers Mira los campers aquí, tío Tengo poca vida Bueno, tengo aún bastante vida ¿Vale? Pero me da igual Toma Por campers Vale, vamos a ir a por ellos Vale, vamos a ir a por ellos Mira, 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 mira Vete a por aquel Y cubro yo estos dos Perfecto ¡Cristalera! ¿Qué? A por ella Que quedamos nosotros dos solos Ya, pero es que estoy parada ¿Iba a salir? ¿Qué? ¡Vete a esta? ¡Shao! ¡Shao! Toma Le he metido, chaval Iba a ir a por él O ella Quien sea Me da igual Un camper Iba a por camper ¿Vale? Y de repente O sea He dado la vuelta detrás del muro Me ha seguido Y digo Se pensará que me voy a esconder Como ha hecho esa persona camper ¿Vale? Y lo que he hecho ha sido directamente Salir de nuevo del muro Y pam Esos se están poniendo de lado Porque dirán Hoy Están aquí Grabando Y la gente me hace gracia Que se te pone de lado solo Cuando saben que estás grabando Si no graban No te hace ni caso la gente Quieren su momento de famita En el canal Y punto Pues esa gente es la que yo No quiero que salga Quiero que salgan Quiero que jueguen de normal también Es una cosa Que tenéis que tener muy en cuenta también, chicos Que Nosotros Vale que nos apoyéis En los vídeos Vale que estéis con nosotros En un directo Vale que estéis con nosotros Para lo que sea Vale, chicos Pero También nos gusta Jugar Por jugar Sin grabar Y mucha gente Lo primero que hace es preguntar ¿Estáis grabando? Y ya Cuando preguntamos ¿Estáis grabando? Si decimos que no Os prometemos Que si decimos que no estamos grabando El 90% de las veces Ya he terminado El 90% de las veces Chicos La gente se va Es del rollo ¿No estás grabando? Pues me voy Eso me da un coraje Porque luego hay gente que dice Lo que hace yo soy subfiel Soy activo Soy no sé qué Y si no estamos grabando Te vas Y ya no juegas ¿No? Y hay gente Al contrario Que es súper agradable Súper simpática Estoy limpiando aquí una cosita Que tiene el teclado Que le doy sin querer Que estamos jugando Si jugamos 10 minutos O si jugamos 10 horas Da igual Están con nosotros No preguntan Ni si estamos grabando Ni nada Hablamos Y saben que no estamos grabando Porque hablamos Y se quedan con nosotros Y encima luego Muchas gracias No sé qué Por jugar conmigo Era mi sueño Quería jugar con vosotros Qué guay No me lo creo Estoy jugando con vosotros Eso es lo que valoramos Que juguéis con nosotros Ni porque estemos grabando Ni en directo Ni en nada Y juegan bien Eso es lo que a mí me gusta Y con esos suscriptores Yo la verdad Que estoy contentísimo Por suerte Son muchísimos Pero también son otros tantos Pues los que Hacen lo otro Pero de esa gente ¿Sabéis lo que pasa chicos? ¿Qué paso? Yo cada vez que me pregunto A una persona ¿Estás grabando lo cazo? Ya os ha dado a todos vosotros ¿What? Pero porque la gente Se me ha metido en medio Chaval Cada vez Y os lo puede decir Crystal que es verdad Cada vez Que nos preguntan ¿Lo cazo estás grabando? Contesto No Para ver lo que hacéis Para ver lo que hacéis Ahora mucha gente De las que se van dirán No realmente Se seguirán yendo Porque solo les interesa una cosa Y no se van a tomar la molestia De estar jugando un rato Solo para demostrar O hacer ver Que no es por eso Si simplemente Ya con preguntar Estáis grabando Ya dais a entender Que solamente vais por eso Por salir en el vídeo O Salúdame locazo Sin preguntar Estáis grabando ni nada No me pregunto nada Salúdame locazo No te voy a saludar Si te veo con la camiseta Te saludaré Si me apetece Te saludaré Y si veo que eres un suscriptor Super fiel Super activo Por ejemplo Por poner un ejemplo Ronald ¿Vale? O Juan Coras O... O sea O Yuki O Milo O Kia Exactamente Pues vale Pero ya es preguntar Pero ya es preguntar No pero espérate No sé si me hubiera quedado ahí Que guay Ahora te sientas directamente Vale Pues ya Ya está Ya está Ya he conseguido sentarme A tope Ya no hace falta Que haga reto Que me siento Pues eso chicos Directos en Youtube Resumiendo Directos en Youtube En mi canal Van a volver Si por supuesto De Roblox Si De Minecraft También De todo lo que haga falta Pero cuando vea Que llegáis al reto En los vídeos Porque Lo he dicho yo Y lo repito Últimamente Con los de Valkra Z Y Valkra Sur Estoy bastante decepcionado Porque Parece que mucha gente Que ve Roblox Solo ve Roblox Y lo que estáis realmente Es apoyando al Youtuber Es como cuando pongo Un aviso en Twitter Que estoy en streaming Entra mucha gente Y si ve A lo mejor entran Y dicen Ay no es Roblox Me voy Me da igual Que en un directo De Roblox Estés O sea En ese momento Me está demostrando Que no apoyas al Youtuber No me apoyas a mi Solamente ves el juego Que te gusta Y se acabó Que tampoco estás Obligado a estar ¿Vale? Pero Yo me pongo triste Porque digo Leche Subo Minecraft Subo Roblox Subo Gamby Subo Human Fall Flat Subo Voy a volver a subir GTA Subo una variedad Últimamente Un poquito más grande Por vosotros ¿Vale? Pues Y ellos No están obligados A verlo Pero entonces Nosotros tampoco A elegirlos Tampoco a elegirlos Exactamente De hecho yo en agosto No he elegido Bueno no he puesto nada En Twitter De Saiyan del mes He metido a una persona Voy a decir la verdad Pero Por privado Sin decir nada Por Twitter Ni nada O sea No ha habido Saiyan del mes Simplemente ha habido Una persona Que eso la ha merecido Muchísimo La he metido Por privado Y se acabó Madre mía Como estamos Con los taladros Pues eso chicos Eh La he metido Mira parece que me escuché Se ha callado Ahí así me gusta Pues Eh La he metido por privado Y ya está Porque he visto Que en un montón de vídeos Ya ni en los de Roblox Es que en Roblox No se llegaba ni a 2000 likes ¿Cómo puede ser Que un vídeo de Roblox Tenga 10.000 20.000 visitas Y no llegue a 2000 likes Si de 20.000 personas Ni 2000 Le dan Que es un 10% Por favor Pues cuando yo Considere Que Se lo han ganado O que en general Los vídeos son apoyados Entonces Volverá a ver Saiyan del mes Y volverá a los directos Yo diré Locazo Que pesado Explicando esto 40 Pues chicos No es que sea pesado Lo explique 40 veces Es que los pesados Luego son los que me empiezan Locazo Saiyan del mes Locazo Voy a ser Saiyan del mes Locazo Voy a entrar a Val Krasud Locazo Me vas a meter en Saiyan del mes Locazo Ahí Saiyan del mes Locazo Voy a ser Saiyan del mes Cállate Si diciéndome eso mil veces Lo que haces es que no te coja Porque diré Menudo cansino Si meto a esta en el grupo De Saiyan del mes Menudo cansino Que me voy a meter encima ¿Vale? Yo quiero gente normal Eh Y luego pues El apoyo El apoyo Locazo Yo soy activo Y a lo mejor he visto a esa persona Tres días Perdona Va a entrar una persona Que lleve un par de meses Siendo activa O un mes entero siendo activa ¿Listalera? Ostras La parte de atrás Me voy Es que no me quiero ir de aquí Tío Es que la parte de atrás No, no, no Deja esta chica Deja esta No, no, no Al lado El del coche no llega El del coche no llega No, no, no llega Yo le he dado Uf No El rubio de atrás Va a llegar El rubio de atrás Cubre mi zona Cubre mi zona Cubre mi zona No, ya está No llego No llego Ya Esto en equipo Nunca Me acuerdo la partida Que fuimos cuatro Explotó Pero nos faltaron Pocos segundos Es decir Explotó Porque ya no abarca No llegábamos más a la zona Era todo Para cuatro Era imposible Pero Lo hicimos muy bien Eso puede pasar Pero de verdad Es uno Por cada Cuerda No hay problema Con que cada uno Se quede FK Encima de la cuerda Si hay FK Ya está Ya ganamos Creo que son Uno por cuerda Y si no da igual Con que se quede Uno FK En cada cuerda Y dos o tres personas Se muevan Ya está Hola A tu lado Hola rojo Que azul Me ves A tu lado He empezado Con 8 9 8 Y llevo 907 victorias No he empezado Con 895 Que leche Creo He conseguido 13 victorias Hoy No tengo vida social Me estoy quedando Sin vida social No tengo Amigos No hago otra cosa Estoy en ordenador Pues ayer estuve Todo el día Casi en la cama Pues la verdad Es que así Estuvimos todo el día En la cama De hecho Normalmente chicos Siempre suelo hacer Yo la comida Porque a ver Vamos a ser sinceros No sé Me gusta cocinar También Es decir No se fía de mi La cuestión es que no se fía de mi Porque yo no voy a hacer algo Pero quita de las manos Crystal a veces la lía mucho La verdad Para algunas cosas La verdad es que no me fío Para el 70 ¿Vale? Para el 70% de las cosas No me fío Soy sincero Pero También os digo una cosa El día que no me apetece cocinar Ostras Ese día es que no lo voy a hacer Y si lo hago Lo hago de muy mala gana Pero considero que tengo derecho Toma victoria Por uno Tengo derecho a un día A no cocinar ¿No? Porque cocino todos Y luego Nos encarga Bueno Limpiar Limpiamos Entre los dos Los platos Es un día fregas tú Un día frego yo Que ayer como estuve malo A Crystal le tocó antes de ayer Ayer estuve malo También frego ayer Con lo cual le he dicho Bueno Hoy le hubiera tocado a ella Pero le he dicho Hoy frego yo Y mañana también frego yo Que me toca a mí Y son dos días seguidos ella Y ahora dos días seguidos yo Toda media Y me hizo una sopita Y que rica Pues bueno chicos Último evento A ver si conseguimos sobrevivir a este ¿Qué tal compañeros? Ostras Mirad que cara de mala leche que tiene Miradla 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 Mirad la cara Miradla Por favor Vamos Que esto empieza Ahora lo has dado a volver ya Ese Es que no No sé Esto ha sido un poco extraño Vale Vale Vamos a hacer un barrio general Que te lo has creído Solo veas tú No Que damos dos Toma Solo veas tú No sé dónde está No te ves No me ves No Ahora sí ¿Qué hay? ¡Ay! Es que no te veo No sé dónde está Pero como no me vas a ver Pero esto es lo que le da la gana No es lo que le da la gana Es lo que tú le mandas a ver Es que no lo hago Y no lo hace Nada mucho en reaccionar ¡Quieres moverte! Vale Lo tengo el truco pillado chicos A esto ¿Vale? Hay un pequeño truquito aquí Que es que en cuanto algo Se ha movido Tarda en volver a moverse ¿Veis? Pues hay un pequeño truco chicos Si es que cuando el láser está acercándose a ti Por ejemplo yo la engaño ¿Vale? Y el láser hace así En cuanto gira para este lado Entonces ya puedo saltar Es decir yo estoy aquí Y el láser Yo que sé El láser se iba para allá Pues en cuanto viene hacia mí Ya puedo saltar Porque es unos segundos que no Que no salta Y bueno Lo vamos a dejar por aquí chicos 909 victorias He conseguido 14 victorias GG No sé si habré perdido alguna También es verdad Decidme al final en los comentarios Si habéis llegado hasta el final Si he perdido alguna O si he ganado todas ¿Vale chicos? Y nada Que nos vemos en siguientes vídeos Y os despide El Creeper en grande Soy un Creeper y grabo gameplay Adiós Adiós chicos Ya dejo de hacer el tonto Bye bye Gracias por el apoyillo Y ya estoy mejor recuperado Adiós